Tú sabes que yo voy a hacer una confesión esta noche, ¿ya? Ay, no. Si yo voy a confesar algo públicamente, lo voy a confesar, es un chisme, ¿sí? Venido de mí, o sea, ¿de quién? Tú sabes que cuando a mí me llaman para hacer la caja negra, empiezo el programa y empiezo a hacer varias investigaciones, se comienzan a hacer muchas investigaciones, y una de las investigaciones que yo hago al frente de ese programa es la investigación tuya y quien nos habla y a quien yo entrevisto, con quien yo hablo, es este chico Gerson, ¿qué es? Galvez, ¿no? Gerson Galvez. Yo hablo con él, él habla conmigo, me da todo su material, sus whatsapps, me abre todo su... Yo hago eso y otras dos investigaciones más, y acá te voy a contar algo. Queríamos hacer un programa que no fuera lo que yo había hecho en Magali TV, invasivo con la vida privada. Pero, sin embargo, al conocer algo tan privado de una persona pública, al ser como la confesora de este hombre que me estaba abriendo sus whatsapps y me estaba entrando a una intimidad que no sé si tenía yo derecho a entrar, decidí en ese momento que la caja negra no iba como programa, porque dije acá estoy entrando otra vez a terrenos bastante privados y no sé si tengo derecho a sacar de adentro de un baúl tantas cosas. Íbamos a hacerlo con psicólogos, analizar, digamos, tu vida con especialistas, pero a mí me pesó más en mí que estaba, digamos, hurgando muchísimo y poniendo yo al alcance de gente inescrupulosa o gente porque estaba mal o porque lo quería contar, hablar y contar cosas que de repente un caballero debió de guardar para sí. Ahí es cuando decido yo, y esta es la explicación que de repente nunca se dio, no hacer la caja negra y no hice programa y estuve sin programa en Latina, bajo contrato sí, pero sin programa, porque no encontré luego qué cosa hacer y de ahí pasé a prensa, pero lo dejé. Lógicamente que ese material no me pertenece a mí, le perteneció a Latina, le pertenece a Latina y luego el material se divulgó en otros programas de ese canal. Gracias. Gracias.